Los dos son actores histriónicos, los dos dejan todo cuando actúan, los dos hicieron drama, los dos hicieron comedia, los dos fueron galanes, los dos estuvieron en Marvel, los dos estuvieron con Scorsese, los dos tienen risas características, los dos fueron vampiros, los dos estuvieron en la guerra, los dos estuvieron en la cárcel, los dos tuvieron tremendo pelazo, los dos tienen carreras muy parecidas y los dos tienen técnicas de actuación similares, por eso la comparación, por eso el enfrentamiento para ver cuál es mejor. Y obviamente no importa cuál es mejor, los dos son unos grosos, pero es una excusa para hablar de ellos, así que no te enojes, si te gusta más uno o el otro no te calenté. En el anterior cuando me enfrenté a Jim Carrey y a Robin Williams no se enojaron, así que ahora tampoco te enojes, por eso bien te lo resumo así nomás. Nicolas Cage vs. William Dafoe Round 1 Estilo de actuación Para apreciar bien bien este video tienen que ver el que le dediqué a Nicolas Cage y el que le dediqué a William Dafoe, si no lo vieron se los dejo ahí arriba, ahí analizo bien 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 al detalle y sus actuaciones, acá voy a pasar todo medio por arriba. Los dos tienen estilos similares para actuar que básicamente implica dar el 100% o, aunque sea matemáticamente imposible, dar más del 100%, como en esta escena de Nicolas Cage en Hechizo de Luna donde le explica a Cher que perdió la mano. O en esta escena de William Dafoe en The Boondock Science donde está enojado por el mal procedimiento del peritaje. A esta técnica la llamé mega actuación, que implica ir un poco más allá de lo realista. En la mayoría de los casos, ni William ni Nicolas buscan una actuación realista, sino una actuación que genere emociones, como en esta escena de Nicolas en White Talker. O la escena de muerte de William en Pelotón. Ambos suelen involucrar todo el cuerpo en su actuación, la transformación es total y la entrega es plena. Como con Willen en esta escena de The Lighthouse. O como con Nicolas en esta escena de Mandy. Da la sensación de que deben terminar re cansados después de actuar. O sea, el dolor de espalda. Incluso también son muy buenos llevando esa mega actuación a lugares más minimalistas, como este pequeño gesto de Nicolas. O como este pequeño gesto de Willen. Aunque es obvio que lo que más le gusta a estos dos, y creo que a cualquier actor, es sacarse exageradamente. Pero hay una diferencia entre los dos. Willen sabe cómo y cuándo sacarse. En Boondock Science, por ejemplo, que es donde actúa más sacado, sabe cuándo sacarse. Y sabe cuándo hay que bajar un cambio. Sabe cuándo la escena necesita locura. Y sabe cuándo la escena necesita respirar. Con Nicolas pasa otra cosa. Como ya dije en el video que le dediqué, si al Nicolas lo dirigen bien pueden sacar su mejor versión. Pero si no lo dirigen, si le dan rienda suelta, tenemos al peor Nicolas Cage. Y su actuación se va a basar en puros gritos, como le pasa en Deathfall. Incluso le siguió pasando con el tiempo, como por ejemplo en simpatía con el demonio. Que aunque la película está muy buena, el personaje de Nicolas Cage se basa en gritar. Y aunque no grite, si nadie lo dirige bien, hace cosas rarísimas como en Ciudad de Ángeles. Así que en cuanto al estilo, el punto es para Willem Dafoe que sabe cómo controlarlo. Sabe graduar la intensidad y es un tipo muy preciso. Y dentro de este round del estilo hay que hablar de la risa de ambos. Se podría decir que es el arma principal de los dos. La de Nicolas es una risa exagerada. Mientras que la de Willem Dafoe es más una sonrisa. Esa maldita sonrisa. Y acá lo mismo que el punto anterior. Nicolas mete buenas risas pero a veces se va al carajo. Willem se maneja un poco más en la sutileza sabiendo cuándo meter una sonrisa maligna, una sonrisa buena y una sonrisa asquerosa. Así que acá el punto también es para Willem. Round 2 Los 80 Los dos comenzaron y bien arrancaron los 80 así que puedo ir comparando sus carreras década por década para ver quién se desempeñó mejor en una u otra. Nicolas empieza en un piloto para televisión para una serie llamada The Best of Time en 1981. Después de eso hizo una pequeñísima, pequeña, pero mirá que chiquita participación en una película llamada Picarrías Estudiantiles. Ahí está. Y en 1983 le llegó su primer protagónico en la película Ballet Girl, donde es un señor galán. Después de eso metió tres películas poco conocidas. Rumble Fish en 1983, The Cotton Club en 1984 y Peggy Sue Gottmerry en 1986. Estas tres películas tienen algo en común. Las tres fueron dirigidas por Francis Ford Coppola, el tío de Nicolas Cage. Sí, el chabón es su tío. Y a esto hay que sumarle otras tres películas más que no son para nada conocidas como Raising with the Moon, Beardy y The Boy in Blue. Hasta que ya para finales de los 80 aparecen tres de sus grandes y tempranos clásicos. Raising Arizona, dirigida por los hermanos Coen. Moonstruck, con la mismísima Cher. Y Vampire's Kiss, la de los memes. Y a pesar de que arrancó con pelis de poco éxito y con muchas dirigidas por su tío, Nicolas ya mostraba tener un estilo propio. Por otro lado, Whedon arrancó haciendo de extra en Las Puertas del Cielo, ahí ya está, mira, está el que sonríe. Y su siguiente película ya la protagonizó. Al igual que Nicolas, haciendo de un galán. Un galán más trash, más sexy dañado, ¿no? No tan estereotipo como Nicolas. En Instagram y en Twitter hice unas encuentras preguntando quién calienta más a la coneja de los dos y la gente en ambos lugares lo eligió a Willem. Pero esto no significa ningún punto, ahí lo hice para pinchar las pelotas. Así que seguime en Instagram que tengo Instagram y seguime en Twitter que tengo Twitter por si querés votar y si no también, ¿eh? Retomo. Después de eso, Willem, al toque nomás, ¿eh? Se pone a trabajar con los directores más famosos de la época haciendo grandes clásicos del cine. Hizo Two Life and Die in LA, dirigida por Willem Fremkin. Pelotón, dirigida por Oliver Stone. Nacido el 4 de Julio, también dirigida por Oliver Stone. Missy Sipia en Llamas, dirigida por Alan Parker. Y una de sus grandes películas, La Última Tentación de Cristo, dirigida por el mismísimo Corsese. Al igual que Nicolas, Willem también muestra al toque su estilo de actuación, sobre todo en su tercer personaje importante, el de la película Street of Fire, donde hace del villano. Y demostrando que es un actor de múltiples caras, un par de años después protagoniza El Triunfo del Espíritu, donde hace de un boxeador judío obligado por los nazis a pelear para sobrevivir. No hay dudas que en los 80 fue la década de Willem Dafoe donde arrancó metiendo ya varios de sus clásicos. Así que acá el punto es para Willem Dafoe que arrasa en este enfrentamiento sacándole tres puntos de ventaja al Nicolas. Y ya que hablé de tener múltiples caras, veamos qué pasa con la versatilidad. Round 3 La versatilidad Los dos se encasillaron en determinados tipos de personajes. Willem se encasilló en villanos, ya sean villanos sacados como el de Máxima Velocidad 2, villanos tranqui como el de Live and Die en LA, o villanos asquerosos como el de Wild at Her. Y también se encasilló en tipazos sufridos, tipazos sufridos que la pasan como Lorto como el de Triunfo del Espíritu, tipazos sufridos que tratan de pasarla bien como el de Florida Project, o tipazos sufridos mal llevados como el de Nacido el 4 de Julio. Mientras que Nicolas se encasilló más que nada en tipos que descienden a la locura, que pueden ser héroes o que pueden ser villanos. Que si bien parece algo más acotado, Nicolas, a diferencia de Willem, lo puede llevar para cualquier género. Puede ser un tipo que descienda la locura en una comedia, como en Vampire Kiss, o un tipo que descienda la locura en un drama, como en Living Las Vegas, o un tipo que descienda la locura en una película romántica, como en Ciudad de Ángeles, o un tipo que descienda la locura en una de acción, como en Contracara. Pero también hay que decir que Nicolas atravesó varios géneros y subgéneros, como la aventura en National Treasure, el medieval en Outcats, el cine catástrofe en Let Behind, el western en Odd Way, el bélico en White Talkers. Así que en ese sentido, la filmografía de Willem es un poco más limitada. No pasó por tantos géneros como en Nicolas. Si bien los dos parecieron ser actores que le dicen que sí a cualquier proyecto, el Nicolas debe tener el sí más fácil o atiende más el teléfono, y eso hizo que pase por todo tipo de películas. A veces le pipia, a veces no. Lo que le da el punto a la versatilidad por acomodarse en cualquier guión que le llegue. Pero, 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 Nicolas Cage suele ser el protagonista absoluto de sus películas. Como mucho, en muy pocas puede compartir ese protagonismo. Como en Ciudad de Ángeles, que lo comparte con Mike Ryan, o en Contracara, que lo comparte con John Travolta, pero en el 95% de los casos, él es el centro de la historia y hasta está en el póster. Contrariamente, Willem Dafoe se acomoda a lo que venga. Puede ser el absoluto protagonista, como en La última tentación de Cristo, puede tener el protagonismo compartido, como en Mississippi en llamas, puede ser un secundario, como en pelotón, puede ser una participación especial, como bajo la misma estrella, puede ser un cameo, como en The Nordman, puede ser parte de un elenco coral, como en Vida Acuática, o estar completamente solo en toda la película, como en Inside. O sea, que Willem se acomoda a lo que haya, y no anda con pretensiones del protagonismo. Seguro que lo llama para que sostengan el boom, y el tipo White te lo sostiene. O sea, tipazo. Y por eso se lleva el punto. En esta round hablé de un montón de películas de los 90, así que vamos a ver qué pasó en esa década. Round 4. Los 90. No fue la mejor década para Willem Dafoe, estuvo en películas muy populares, como en Willard Heard, o Peligula Invinente, o El Paciente Inglés, pero no como protagonista, como secundario o menos. También estuvo en películas que le fue medio como el orto, en críticas y en taquilla, y creo que hoy no las conoce nadie, como Flight of the Intrader, Tom and Viv, The Night at the Moment, Victory, y qué sé yo. Y estuvo en una de las peores, pero peores, películas de los 90, quizás de la historia. Máxima Velocidad 2. Aunque su actuación es impecable, la verdad que la película es una poronga, así que puedo decir que fue una pésima década para Willem Dafoe. Ah, pero el Nicholas. El Nicholas tuvo una excelente década de los 90, donde pudo poner en práctica todo lo que fue probando en la década anterior. Acá metió varios de sus clasicazos, e incluso clásicos de la historia del cine, como The Rock con John Connery, Contra Cara contra Volta, Con Air con John Malkovich, City of Angels con Meg Ryan, hizo Living Las Vegas, película que le dio su Oscar, y hasta metió una peli con Scorsese. Y en casi todas, todas estas películas, teníamos un Nicolas Cage justo y medido dando grandes actuaciones. Los 90 fue para Nicolas Cage un perfecto balance entre cine comercial y cine de autor, taquilla y crítica, público y premios. Así que indiscutiblemente el punto por la década del 90 es para Nicolas, y ya que los dos hicieron una película con Scorsese, películas con Scorsese. En 1999, Nicolas Cage protagoniza Vidas al límite. ¿Qué trata de un enfermero que trabaja de noche y poco a poco va teniendo alucinaciones con las personas que no pudo salvar? Asumo que cuando Scorsese dijo, este personaje poco a poco va descendiendo en la locura, alguien le recomendó a la persona indicada, el Nicolas. Y por supuesto está excelente en el papel, pero no es el más destacable, y la película no es de las mejores del tincho. Además, no creo que haya logrado sacar lo mejor de Nicolas Cage de esa época. Diez años antes, Willem Dafoe protagonizó la última tentación de Cristo. Y acá el Willem hace del mismísimo Jesús, un Jesús por momentos sufrido y por momentos violento. Acá creo que sí el tincho logró sacar lo mejor de su protagonista. A lo largo de la película, Jesús va pasando por un montón de estados que hace que el Willem se pueda lucir y hacer un despliegue de su amplio abanico de recursos actorales. Además, esta película para mí es muchísimo mejor que Vidas al Límite, mucho más épica y ha quedado mucho más en la historia. No tengo dudas de que el punto por esta round se lo lleva a Willem, porque La Última Tentación de Cristo es una maravilla y Vidas al Límite es una película buena. Buena nada más. Nicolas Cage está haciendo su mayor esfuerzo para acercarse a Willem, pero Willem siempre saca distancia. Así que, como ya hablamos de los 80 y ya hablamos de los 90, ahora queda hablar de los 2000. Round 6 Los 2000 Esta es una gran década para los dos. Nicolas mete unos buenos peliculones, como 60 minutos, Lord of War, El Hombre del Clima, e incluso protagonizó un señor peliculón como El Ladrón de Orquídeas. Y por esta película fue nominado a los Oscars y a los Globos de Oro. Y también hizo dos de sus películas comercialmente más exitosas, como son National Treasure 1 y 2. Así que estamos hablando de una década increíble para Nicolas. Obviamente, empiezan a aparecer esas películas de mierda que hizo solo por la guita, como Next, o Pan-Kong Dangerous, o Badly Twenet, o también la remake de A Wicker Man. Y también hizo Ghost Rider, pero de eso hablamos después. Por otro lado, Willem Dafoe formó parte del clasicaso American Psycho, fue parte del clasicaso Vida Acuática, y también fue parte de otro clásico, Inside Man. Y también estuvo en Buscando a Nemo. Pero como voy diciendo, siempre de secundario o menos, acá no como protagonista. Como protagonista hizo Animal Factory, The Black Widow, My Son, My Son, What Have You Done, y Anticristo. Acá, el gran peliculón de Willem de la década, no Anticristo, una de mis pelis favoritas del mundo. Y también hizo pelis medio pelo, como Once Upon a Time en México, donde hizo el villano, y XXX2, donde también hizo el villano. Pero todo esto se compensa, porque en esta década, específicamente en el 2002, hizo un personaje que lo iba a poner en la mira de todo el mundo. En el 2002, Willem hace del duende verde. No voy a profundizar mucho en esto, porque las películas de Marvel tienen su propio round. Pero cuestión, que por todo esto, creo que aunque la actuación de Willem en Spider-Man, sea superlativa, Nicolas tuvo una mejor década del 2000, donde nos sigue dando lo mejor de él. Sigue eligiendo mejor sus personajes, y metiendo grandes películas. Así que punto para el Nicolas. Y ya que los dos estuvieron en películas de Marvel, hay que comparar las películas de Marvel. Round 7. Las películas de Marvel. Comparar Spider-Man del 2002, con Ghost Rider no tiene sentido. A la vista está que una es muy superior a la otra. O sea, Spider-Man está bien, Ghost Rider está mal. Es mala y no tiene sentido, y a Nicolas Cage le pusieron abdominales en CGI. Pero, 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 Willem en Spider-Man no es el protagonista, es el villano. Nicolas sí es el protagonista de la suya, y lo deja todo haciendo lo mejor que sabe hacer. Hombre descendiendo a la locura. Pero, 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 Willem en Spider-Man tiene escenasas, escenasas, como cuando se convierte en el duende, o como cuando habla solo. Difícil elegir entre uno y el otro, porque los dos están excelentes, así que, qué me importa, un punto para cada uno. Los dos hicieron personajes con Scorsese, los dos hicieron personajes con Marvel, y también los dos hicieron de vampiros, así que voy a comparar a sus vampiros. Round 8 Los vampiros. El Willem hizo de vampiro en tres películas, en Silk to the Freak, en Die Breakers, aunque en realidad ya es un ex vampiro, pero la película que elijo para este round es La Sombra del Vampiro, donde Willem interpreta al actor que hizo de Noferatu, y que supuestamente era un vampiro de verdad. Toda la transformación de Willem para esta película es espectacular, su actuación es impecable. Walter, no. No. Necesito una película de que elijo en tu corazón, primero. ¿Si lo he visto? Sí. Debes hacer eso para mí. Muy bien. Nicolas Cage hizo de vampiro en Reinfeld, que hace más o menos de ver a Lugosi, pero para este round la película que elijo es Vampire Kiss, donde técnicamente no es un vampiro, o sí, capaz que sí, por lo pronto es un tipo que cree haber sido mordido por una mujer vampiro, y cree que se está convirtiendo en un vampiro, sea cierto o no, lo importante es que acá Nicolás nos deja momentazos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y sí, ¿qué te voy a decir? Lo de Willen es muy bueno, es buenísimo, pero está muy ayudado por el maquillaje, el vestuario, la música, la fotografía, el tono de la película. Es una gran actuación dentro de un conjunto de cosas buenas. A Nicolas Cage, medio que lo dejaron solo. El solito se carga la película al hombro, siendo algo que, visto sin contexto, puede ser ridículo y hasta memeable. Pero viendo la película, te das cuenta que lo que hace Nicolas Cage es espectacular. Él es la película, y se luce como pocas veces se ha lucido en sus películas. Así que por eso, el punto para Mejor Vampiro es para él. A Willen por este vampiro lo nominaron al Oscar, así que llegó el momento de comparar cómo andan estos dos en cuanto a los premios. Round 9 Los premios Willen tiene muchas, muchísimas nominaciones. Nominado al Oscar por Odd Eternity's Gate, por The Florida's Project, por La Sombra del Vampiro, y por Pelotón. Una nominación al BAFTA, por The Florida's Project, y nominado al Globo de Oro, por Poor Things, por The Eternity's Gate, por The Florida's Project, por La Sombra del Vampiro, y también nominado a los Critic's Choice Boys, The Lighthouse, The Eternity's Gate, The Florida's Project, y The E-Vida Acuática. Mucha, mucha nominación, un aplauso, un aplauso, pero, ¿y los premios? ¿Dónde están los premios? En ningún premio para Willen. Nicolas tiene menos nominaciones a los Oscars, lo nominaron por El Ladrón de Orquídeas, y por Living Las Vegas. Tiene menos nominaciones a los Critic's Choice, una por Pig, y otra por Living Las Vegas, y tiene una nominación más que Willen en los Globos de Oro, por Dream Escenario, por El Ladrón de Orquídeas, por Living Las Vegas, por Luna de Miel para Tres, y por Hechizo de Luna. Mucha nominación, y dos premios. Ganó el Globo de Oro, y el Oscar por Living Las Vegas, así que el punto acá es para Nicolas, por ser un actor más premiado que Willen Defoe. Y bueno, sí, los premios son importantes. Pero la guita también es importante, y dijo, ¿Qué pasa con la guita? Round 10. La taquilla. La película con Willen Defoe que más guita juntó es Spider-Man No White Home, que juntó 1.907 millones de dólares. Y los primeros puestos de Willen son en películas donde él tuvo mínimas participaciones, como Aquaman, Buscando a Nemo, Spider-Man y La Liga de la Justicia. Si busco la película más taquillera con Willen Defoe como protagonista, o sea, que él esté en el póster y la gente la haya ido a ver por Willen Defoe, me tengo que ir muy, pero muy abajo y llegar hasta The Lighthouse, que juntó un total de 18 millones de dólares. Con Nicolas no pasa eso. La película con Nicolas Cage, que más guita juntó, también lo tiene a él como protagonista. Es The Crude, que juntó 500 millones de dólares. Y la segunda también, él es el protagonista, National Treasure 2, que juntó 457 millones de dólares. Así que Nicolas no solo es más premiado que Willen, sino que también es más taquillero. Punto para el Nicolas Cage, que acaba de dar vuelta al partido. Empezó perdiendo por 3 puntos y ahora le saca 2 de ventaja a Willen Defoe. Y bueno, ya hablamos de los 80, de los 90, de los 2000, así que ahora queda hablar de los 2010. Round 11. Los 2010. La década del 2010 de Nicolas Cage es pésima, pero pésima, eh. Esta es su época de problemas financieros que lo obligaban a agarrar cualquier película que le ofrecieran sin importar si era buena, mala o una cagada. Y la mayoría son una cagada. Entre el 2010 y 2019 hizo más de 30 películas, sí, 30 películas, una más chota que la otra. Todas películas baratas que no rescatás absolutamente nada. Lo mejor que hizo en estos años es Kick-Ass en el 2010, The Cruise en el 2013, que como ya dije, fue su película más taquillera, y Mandy en el 2018, la película que abre su etapa de redemción. Un peliculón de venganza donde Nicolas vuelve a disfrutar de la actuación. Contrariamente, Willem fue más cuidadoso. Sí, aceptó hacer películas de mierda como Bad Country, Death Note y Aquaman, sí, pero fueron más las películas decentes como Last Day on Earth, The Hunter, A Most Wanted Man, My Hindu Friend y Murder on the Orient Express. Y en esta etapa hizo El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson y Nymphomanía con Largo Entrieden, y además participa en John Wick y también está en Buscando a Dory. Y encima hace dos de sus grandes obras por las cuales fue nominado los Oscars, At Eternity's Gate y The Florida Project. Y encima, escuchá, y encima se da el lujo de autoparodiarse en el corto de Smile Man, Jesús, I am so tired of this. This is not a smile. My face is paralyzed. Now I smile, now I don't. Now I smile. Now I don't. Y también en el corto I might the gap. Para Nicholas, el 2010 fue una etapa de caída absolutamente a que para Willen es una etapa llena de crecimiento y prestigio y por eso se lleva el punto. Ya hablamos de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, así que ahora queda hablar del presente. Así que pasamos al último round. Round 12 El presente Desde el 2020 hasta este preciso momento que estoy haciendo el video, o sea, 2024, Willen está teniendo una década muy tranquila. Hizo una participación en The Card Counter, un personaje secundario en Nightmare Alley, un cameo en The Northman, otro en The Friend Dispatch, otro en Asteroid City, volvió a ser del Duende Verde en Marvel y sus proyectos más grandes fueron Inside, una película donde está solo él todo el tiempo, y Poor Things, su última película donde está muy bien, pero él no se luce, ahí se luce Emma Stone y Matt Ruffalo, ¿no? Así que no laburó mucho el Willen, pero mantuvo constancia y calidad. Aunque bueno, no salió de los lugares comunes, se quedó haciendo secuelas y trabajando con directores que ya conoce desde antes. Por otro lado, el Nicholas tuvo su etapa fea, fea, aceptando cualquier cosa y en el 2018 arrancó su etapa de levantamiento con Mandy. A partir del 2020 hizo pelis bastante simpáticas como Willis Wonderland, The All Way, Rainfield, Simpatía por el Demonio, Plan de Retiro y también hizo pelis buenísimas como Pig, Color Out of Space y su mejor, mejor película de esta etapa, Dream Escenario. También hizo el insoportable peso del talento que en el video que le dediqué a Nicholas dije que podría ser su mejor película y la verdad que me equivoqué, ni cerca de ser su mejor película, pero bueno, la verdad que ahí está muy bien él, se luce bastante. No hay dudas, no hay dudas de que los dos se están teniendo buenos presentes, pero Nicholas se la está jugando un poco más, aceptando protagónicos de películas muy independientes, haciendo que él se pueda lucir y que directores menos conocidos puedan estar en el foco. Después de la caída de su anterior década, muchos habrán pensado que el Nicholas se iba a quedar en el piso, pero no, resurgió como el labio de Fenix, siendo más minucioso a la hora de elegir proyectos pero a la vez más arriesgados, acercándose al Nicholas Cage más experimental de los 80. Por eso, el Nicholas se lleva al punto por el presente, convirtiéndose así en el ganador indiscutido de este enfrentamiento donde queda demostrado, con una precisión matemática irrefutable, de hecho, si la refutás quedás como un loquito con piranoicos, que Nicholas Cage es mejor actor que Willem Dafoe. Quizás Nicholas cuando hace las cosas mal las hace pésimo y Willem siempre cae bien parado, pero cuando Nicholas las hace bien demuestra ser un actor increíble, dispuesto a meterse en cualquier película, en una época eso de meterse en cualquier película le salió mal, pero en los últimos años le salió perfecto, se llenó de desafíos. Bien, Nicholas Cage, felicitaciones. Y como ya dije, si se van a enojar, recuerden que esta competencia no es oficial, no van a borrar las películas de Willem Dafoe ni las películas que ahí van a estar más caras, no, pero si se quieren enojar, enójense bien enojados y enójense en los comentarios y comenten ahí en los comentarios y pongan me gusta o pongan no me gusta y péguenle una suscribida y activen la campanada y recomienden otros actores o actrices para enfrentar y no se vayan ni a hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.